... Nosotros orgullosos de que estos programas existan, yo doy las gracias en realidad que como yo estoy recién entrando en la Junta de Vecinos, darle las gracias a las gestiones que se hicieron, la directiva saliente, principalmente a la municipalidad y a los vecinos organizados, también a carabineros que también están encargados de esto. Y en realidad a mí me encantaría que esto se pudiera seguir haciendo con otros espacios que hay públicos que están abandonados y que en realidad necesitamos recuperar. Así que ahora yo voy a conversar con los vecinos para poder organizarnos y volver a postular algunas de estas placitas que quedan muy hermosas y obviamente le dan un realce a nuestra vivienda y a nuestra población. Estamos celebrando este día, conmemorando este día, con la inauguración de una plaza en Parque Central. Esta está en el marco de la recuperación de espacios públicos, que es un programa que tiene la municipalidad y el cual se financia con presupuesto municipal. Hay una cuenta presupuestaria que está destinada a la recuperación de espacios públicos y entregarle a la comunidad un espacio donde puedan reunirse, donde los niños puedan jugar. Y en el Parque Central, precisamente, esta es la recuperación que hoy día hemos hecho con un monto aproximado de dos millones de pesos. Son tres sectores que se están recuperando y esta es la inauguración de uno de ellos. Muchas gracias. No tenemos nada conmigo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video